Muy bien, amor. Ya llegamos a South Bay here. Te voy a agradecer una cosa. Tenemos que comprar una van. Llegó el momento de comprar una van. Una van, no, Daniel. Yo creo que yo quiero una Suburban, una camioneta así como yo, moderna. Sí, pero mira lo que pasó el fin de semana, que había un montón de niños en la casa y teníamos que andar en dos carros. Bueno, pero no, no. Yo quiero una camioneta, como esa belleza que está ahí. Esa es la camioneta que yo quiero. Pues esa, esa es una van. ¿Qué? Bueno, por eso es que te digo que quiero una van. No, no, no. No, no, no. ¡Ay ya, ya ya! Cao, 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 cao! No, 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 no. No, 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 no & e, yeah ya 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 ya! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Ale y Daniel, esto es lo que hay. Prácticamente nos estamos enfrentando a la última edición del año, ya que a partir de la próxima semana vamos a estar presentando resúmenes de todo lo mejor, de todo lo que hemos hecho durante este casi un año que llevamos de este proyecto de YouTube llamado Ale y Daniel, esto es lo que hay. Gracias a nuestros anunciantes, muchísimas gracias a nuestros seguidores. Les recuerdo a quienes nos estén viendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que le den activación en la campanita y por supuesto dejen todos sus comentarios acerca de todo lo que decimos en Ale y Daniel, esto es lo que hay. Estamos transmitiendo, como notarán, desde el estudio de Masterchef República Dominicana en su cuarta temporada. Tuve el honor de ser su conductor, tengo el honor de ser su conductor. Así que el programa del día de hoy va dedicado a la Navidad. Vamos a pasar la Navidad con los tuyos, con los míos, con los nuestros. Vaya problema que se presenta. Bueno, se me presenta a mí, porque a Ale no se le presenta el problema, porque toda la Navidad la pasamos con tu familia. No, siempre pasamos o veinte y cuatro o treinta y uno con tu mamá, claro que sí, el año pasamos por excepción, pero no, porque fue pandemia. Sí, claro, si pasamos, me acuerdo que pasamos con tu papá, que en paz distancia pasamos un treinta y uno. Orlando Rodalienta estaba con nosotros, estaba tu sobrino Félix, estaba a tu lado de la familia. ¿No te recuerdo? Bueno, sí, pero eso fue cuando mi papá se estaba recuperando, ¿te acuerdas? Que ese año estuvo entre la vida y la muerte y nos vinimos aquí a República Dominicana a pasarla con él. Sí, pero también nosotros normalmente sí hacemos así, que una Navidad con tu mamá, cuando ahorita que ya está en Dominicana, ¿o no? Bueno, pero es que nosotros tenemos una ventaja, porque en honor a la verdad, nuestras familias se llevan bien, yo me llevo bien con tu familia y mi familia se lleva bien contigo. Tanto mis hermanos como mis... O sea, nunca ha habido ningún tipo de problema. El problema es cuando las familias se odian. Ay, Dios mío, sí, pobrecita. Y que todo el mundo tiene que fingir demencia por ese día y ir a amnesia, ni siquiera demencia, amnesia, y como que tratar de llevárselas bien. Entonces viene el intercambio de regalos. Viene el intercambio de regalos y todo el mundo pendiente de quién regaló qué. ¡Ay, qué estrés! Además de la familia extendida, tú eres especialista en re-extender la familia. Porque en honor a la verdad, dime cuándo hemos pasado un 24 o un 31 si un amigo extra o una amiga extra que llega a la casa. Ay, es que a mí me parece que las fiestas hay que pasarlas como que con gente, con gente que te quiere, con gente que tú quieres. Y no hay nada mejor que llenar la casa de gente. A mí esas Navidades es tipo americana que si la papá y la mamá y el hijo sentados en una cena con una vela me deprimen horrible. Yo por mí, mi amor, si no tengo familia, pues llamo a mi familia escogida que son mis amigos y que se sumen a la rumba. Ok, tenemos suerte en que los dos coincidimos y que nos gusta la fiesta con bastante gente. Eso es buenísimo, pero también hay momentos que son tensos en las reuniones. No hablemos de nosotros, pero por ejemplo, a mí me han contado amigas que tienen familias que no se llevan. Por ejemplo, que si una amiga con su suegra no se lleva, entonces es el tema del intercambio de regalos. Entonces, que si me regalaste muy poquito, que si me regalaste mucho, que si me compraste cualquier cosa, que si me diste un Mateo. A mí me estresa lo de los intercambios de regalos y hoy en día se han hecho como mil modalidades de intercambio de regalos. Que si el intercambio de regalos en el que todo el mundo se puede robar el regalo, el de que le ponen un precio, que a mí me parece como que el mejor, porque si no quedas mal y todo el mundo está como más o menos en la misma categoría. Hay intercambios de regalos. Hay familias que hacen intercambios de regalos y después se regalan todo, que es el caso de la nuestra. Yo no sé, a mí me pone un poquito nerviosa. Es eso, cuando las relaciones no son, tienen asperezas. Bueno, es que tenemos, es que tenemos suerte, tenemos suerte en eso y hemos construido un núcleo bastante pequeño dentro de lo que cabe y bastante armonioso. Porque, por ejemplo, yo recuerdo el año pasado fuimos a recibir el año, nos fuimos a recibir el año a la playa con mi hermano en Stuart. Y amigos también, amigos tuyos. Y allí invitamos a los amigos. Total, total. Sí, es que yo creo que... Y yo creo que la pasamos, y yo creo que la pasamos bien, no sé. La pasamos buenísimo. Yo gocé un mundo y creo que de eso se trata, como que de poner el cassette en blanco y disfrutar el momento, disfrutar a la familia. Son momentos que, no sé, a mí me ponen muy emotiva. Yo creo que la mayoría de las personas. Son momentos que te hacen recordar las cosas que realmente importan en la vida. Y que son una vez al año. Entonces, las navidades son una vez al año. Y para la gente que es religiosa, pues tiene un simbolismo mucho más profundo. Entonces, concha, en esa época, yo creo que uno debería poner como que su ego a un lado. Si tienes alguna diferencia con un familiar, como que... Y sobre todo por los mayores. Que siempre son los que hacen el mayor esfuerzo en la fiesta. Siempre terminan... Que si las abuelas haciendo las hallacas, que es un trabajón. La ensalada de gallina, por ejemplo, en Venezuela. Pues la gente que come... Entonces, es como que honrar ese momento, honrar a la familia. No sé, a mí me parece bellísimo. Lo que pasa es que, Daniel, nosotros tenemos esa fortuna. Pero hay familias que no son como nosotras. Hay familias que las cuñadas se detestan. Que si, no sé, yo tengo allegadas que no tienen buena relación con alguno de sus padres. Y es todo tenso. Y es el momento en el que se reúnen y se sacan los trapitos sus ojos al aire. Bueno, yo para... Les tengo un consejo. Yo no soy mucho de dar consejos. Pero yo para la gente que no soporta o que se pone de mal humor cuando hay gente en la casa. Y cuando empiezan a invitar a la familia. Yo creo que tiene que hacer un ejercicio. Imagínese por un segundo que usted es de esas personas que estuvo de cruzar la frontera y llegar a vivir en un país escaldinado. Como hay muchos venezolanos que viven en Finlandia o que viven en cualquiera de esos países. Con ese frío, imagínese por un momento lejos de su familia y tener que pasar la navidad solo o el 31 de diciembre solo o trabajando. Si usted hace por un segundo ese ejercicio mental, ese ejercicio de imaginación, yo creo que va a valorar muchísimo más la gente que lo rodea. Totalmente. Y aparte que, por ejemplo, en mi caso, yo era de las que no soportaba. El día de mi cumpleaños me ponía súper emotiva. Lo he venido trabajando y como que no me gustaba por alguna razón. Me pegaba la luna. No, emotiva es una cosa y de malas puntas es otra. Sí, me pegaba la luna. Tú no te ponías emotiva. No te gustaba el día de tu cumpleaños. Exacto, no. Me pegaba la luna. Y yo decidí un día decir que, eh, yo voy a cambiar esto. Igual en Navidad. Yo creo que a veces mucha gente es que no tolera la presión de organizar el evento. De que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, compras regalos, estás cansado. Y se te olvida el verdadero significado de todo lo que estás haciendo. Entonces es justamente lo que tú dices. Llegar a un, como que a un momento en tu vida en el que puedas reflexionar un poquito. Y darte cuenta de que todo ese esfuerzo lo estás haciendo porque quieres estar con tu familia. Porque es la gente que amas. Porque para ellos trabaja. Porque para ellos, eh, por ellos estás. Entonces es como que quitarse un poco el mal humor. Porque a veces uno se lo achaca a la familia y lo tiene uno realmente adentro. Eso es lo que yo creo. Que uno está como amargado, angustiado, lo que sea. Y quieres como que achacárselo a tu familia. Pero en líneas, en líneas generales, yo creo que el latino es bastante alegre y le gusta. El tema de unir a la familia, el grupo, la cosa. Pienso yo que eso pudiera ser un común denominador que nos une a todos. Bueno, eh, en la próxima parte vamos a hablar de cosas que quizá nos ha pasado a nosotros o le ha pasado a nuestros amigos cercanos cuando se trata de la mamá, el papá, el suegro y la suegra metido en la misma casa con unos tragos de por medio. Música Bueno, yo creo que esto es una cuestión de adaptación porque a mí me ha tocado adaptar. Por ejemplo, me ha adaptado a que cuando hemos pasado la Navidad o el Año Nuevo juntos, hay un momento en un desayuno que hace que uno tiene que vestirse y ponerse una pijama, una pijama de Navidad, vaina que me parece súper ridícula. Pero que, perdón mi amor, no quise decir ridícula. Me parece, no sé, no es como muy de mi estilo y he terminado que parezco un duende de un elf de Santa y todos los amigos míos me están mamando gallo y tomándome el pelo hasta marzo del año en curso. Es una tradición. A mi mamá le encanta regalarnos pijamas de Navidad y a nosotros nos divierte muchísimo el hecho de que cuando llegue el momento en el que todo el mundo quiere seguir la rumba pero quiere estar cómodo, nos cambiamos todos y la pasamos súper chévere en pijama. Todo el mundo relajado y que sigan las gaitas y que sigan la gozadera y que sigan la música y que sigan la fiesta y la tomadera y lo que sea, pero en pijama. ¿Quién no le gustaría salir a rumbear en pijama? Las mujeres me agradecerían esto. No, 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 pero una cosa es rumbear en pijama y otra cosa es que a uno lo despierten en ratonado una mañana del primero de enero o del 25 de diciembre a tomarse una foto como si uno fuese un héroe. Bueno, pero es que yo digo que esas son las cosas y los pequeños esfuerzos que uno hace por los abuelos, en este caso mi mamá, que es amante de la fotografía, y si eso le hace feliz a ella, todo lo que ella hace por nosotros a lo largo del año es la mejor forma de pagarle con una fotografía matutica. Ah, pero una cosa que sí me da gusto, una cosa que sí me da gusto, a Ale es de esas personas que le gusta que todo se haga como ella dice. No, no, como yo digo no. Y a su hermana Daniela le gusta que todas las cosas se hagan como ella dice, pues nuestra pequeña venganza es que cuando estamos todos juntos, el año pasado que fuimos a una cabaña frente a un lago, una cosa bellísima, lo único que yo temía es que iba a salir Jason del lago y nos iba a matar a todos, es lo único que me había preocupado porque era muy linda, pero era como la cabaña esa de Jason, es que todo se hacía como la señora Julie decía, entonces era mi pequeña venganza en contra de algo. Yo nunca digo que las cosas tienen que ser como yo digo, sino que se tienen que hacer de la mejor manera, o sea, como yo digo. Pero es que, mira Daniel, confiésate, si estamos haciendo cualquier cosa, en la casa, y yo no opino nada, yo no opino nada, Daniel empieza, mi amor, ¿y esto dónde va? Mi amor, ¿y esto cómo lo podemos hacer? Mi amor, ¿y esto cómo lo podemos hacer? No es mejor entonces que yo te dicte de una vez al principio cómo hacer todo y ya. Mira, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de navidades, y tú tienes mucha suerte porque agarraste a mi mamá cansadita, agarraste a mi mamá como ochenta y pico. Gracias a Dios, no, y todavía, mi amor, como ochenta y pico. Porque si no, ay, mamá. No, 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 no te creas que la agarre muy cansada, ella tiene su técnica. Pero yo la sé todavía, yo la sé. Mi mamá, a mí me da pena, pero mi mamá, por ejemplo, es la menos colaboradora. Cero, mi suegra es Lady Di, o sea, la reina. Ella se levanta, se baña, se maquilla, baja, desayuna, se vuelve a cambiar para el almuerzo, camina por el lago, camina donde estemos, pregunta qué se va a almorzar. Ella no anda, ¿y a qué hora empezamos a abrir la champán? Eso es lo de ella. Sí, 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 porque mi suegra es así como que cocinera y colaboradora, así lavando platos, no, no. Y entonces me toca a mí doble del trabajo, porque para cubrir la cuota de trabajo de mi mamá me toca a mí trabajar doble. Mira, mi amor, no vengas tú, no vengas tú, que nosotros siempre te... ¿Cómo que no vengo yo? No, no vengas tú, porque en Navidades... Cocino, limpio, arreglo, muevo los carros cuando están tranqueando otros, es el que sale a comprar las cosas a la calle. Mi amor, ¿qué más quieres que haga? Dime. Es verdad, es verdad, mi vida, tú eres un muy buen marido y por eso estás allí cumpliendo con un reto. Bueno, señores, hasta aquí hemos llegado con esta edición, que creo que es la última del año, Ale, tú que llevas las riendas de la producción de esto. Sí, sí, así mismo es, vamos a hacer este pequeño corte y no se pueden perder el próximo miércoles, Ale, Daniel, esto es lo que hay, lo mejor del año. Vamos a hacer dos especiales, recopilando momentos para que se rían, para que gocen, para que nosotros sigamos pasando pena. Y bueno, mi amor, nos vemos ya, llegas mañana, ¿verdad? Mañana es miércoles, mañana, mañana jueves, llegas. Ajá, mañana jueves, mañana jueves. Y ya oficialmente estamos de vacaciones, pero de todas maneras, como les dije al principio, nos pueden seguir por nuestras redes sociales, que estamos siempre activos en nuestras historias. Los queremos mucho, gracias a todos nuestros patrocinantes por siempre estar. Y a todos ustedes les deseamos, desde la familia Sarcos Villegas, unas felices fiestas y un feliz año 2021. Mi mensaje, mi mensaje de todos los diciembre, a lo que les debo, que me den una guantadita para el año que viene. Y lo que me deben, que me paguen ya. Bye, bye. Raúl, hermano, discúlpame que te lo haya traído en este estado, que tiene el carro. No, no tiene nada, Raúl, es una lucecita que se le acaba de prender, hermano, un detalle. Una lucecita, loco, tiene prendida las luces de los frenos, las luces del aire, las luces del mantenimiento, las luces de los cuatro cauchos, las luces hasta del aceite, hermano. Lo revisamos, no te preocupes. ¿Tú te cargas todo eso? No, todo, presión, frenos, aire acondicionado, batería, cauchos, rines. ¿Cuánto se demora? Unas tres horas. Pero vale, llévate mi carro. Seguro, no hay problema. Mira, Raúl, ¿ya está listo el carro? Sí. Mira, otra preguntita. Gracias por prestarme el carrito, pero ¿dónde se le prende el aire, muchacho? Más, ese carro no tiene aire. La próxima vez me avisáis. ¡Gracias! 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 Gracias.